Pósteres de Iron Man, una réplica en tamaño natural de ese superhéroe de Marvel, vitrinas con diversas piezas y prótesis, dinosaurios y una planta del videojuego Super Mario Bros. decoran una parte del laboratorio del boliviano Rolly Mamani, mientras del otro lado trabajan incesantemente las impresoras en 3D que este ingeniero electrónico de 32 años usa para sus creaciones en tecnología de la salud, robótica competitiva, educativa y animatronics. Toda esta pasión ha empezado, se podría decir, desde niño, cuando a mí me gustaba la verdad crear, no había sido siempre con tecnología, pero bueno, siempre ha sido la creatividad una forma de vida para mí, en la cual ya entrando a la universidad me dediqué a estudiar una carrera en ingeniería, en la cual pude aprender bastantes cosas, en la cual empecé a hacer robots desde los más pequeños y actualmente hasta los más grandes que tenemos. Rolly lleva 12 años en la robótica y los tres últimos los ha dedicado a hacer prótesis biomecánicas y robóticas de miembros superiores, desde dedos, manos y antebrazos hasta brazos enteros para personas que la requieran, tanto para quienes puedan pagar el costo de las piezas como para gente de escasos recursos. En un punto de mi vida me di cuenta de qué sirve crear todas estas cosas si realmente no tienen un propósito, así que llegamos a esa transición de poder implementar toda esta tecnología a algo que realmente pueda servir para la sociedad, como el desarrollo de las tecnologías de la salud, que son prótesis y órtesis robóticas que actualmente estamos desarrollando con el fin de poder democratizar este tipo de tecnologías para nuestro contexto y para el mundo. En el tiempo que lleva su emprendimiento llamado Robotic Creators Bolivia, ayudó a cerca de dos centenares de familias con donaciones de prótesis, previa evaluación para verificar que es gente realmente necesitada. Con los pasos que he ido dando he llegado a donde quería estar, para mí lo más cercano a la magia es la tecnología, porque con conocimiento, con todo esto podemos hacer muchas cosas y actualmente el tener ese tipo de conocimiento, herramientas, me hace sentir bien y ya no me siento como antes con esa impotencia de cuando veía a una persona y decimos pobrecito nada más, al contrario con la ayuda de la tecnología actualmente podemos crear bastantes soluciones. Su sueño mayor es llegar a tener un centro de rehabilitación biónica y brindar soluciones en miembros inferiores y superiores e incluso llegar a crear exoesqueletos para personas con parálisis. Gracias.